Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Genshin Impact Vamos a continuar la historia de Liyue Y teníamos que ir a reunirnos con Zongli que nos invitaba a cenar entre las 6 y las 11 No tengo ni idea de que hora es ahora mismo aquí Pero vamos a poner que el de Log avance... Vale, las 3 y 23 de la mañana Vale, vamos a avanzar hasta las 6, vamos a cenar tempranito Y a ver como prosigue esta historia Maravilloso Vale, hay que ir hasta la Taberna de los Tres Cuencos Que creo que es el sitio donde lo conocimos por primera vez, ¿verdad? Veamos que se cuece en la taberna ¿Cómo que no llores? ¿A quién se lo estás diciendo, Jizu? O sea, pasó por al lado y me dice Vamos, no llores ¿Qué demonios? Venga, vamos para allá Hay una opción aquí al lado Que supongo que la cogeremos Pero primero vamos a hablar... Ah, pues no, no sé en el mismo sitio parece Siéntate con Zong Li Vamos a ver Oh, ya están aquí No hace falta ordenar Ya lo hice yo Vale, has pedido por mí lo que te ha dado a ti la gana, ¿no? Los Tres Cuencos No es para los débiles Como las Tabernas de Monsters Aquí el propietario se negará a servir de nada Si pides cosas tan ridículas como un jugo de fruta Entonces por fin me invitará a beber algo Te he pedido bolas de arroz glutinoso fermentadas en vino ¡Jolines! Arroz glutinoso No suena muy apetecible Si desean escuchar, queridos clientes Seguiré hablando de la historia de la cámara la deja de Ningguang ¿Cómo? ¡Guau! Aquí hay hasta cuentacuentos ¡Qué ambiente tan bueno! Este lugar es bien apreciado por sus excelentes vinos Así como su buen ambiente Pero con ambiente me refiero a uno muy distinto Del que se usa en la guía de viaje de Teibad Para juzgar las Tabernas Como todos hablan Por encima de Liyue hay un pabellón sobre las nubes Un palacio entre la niebla Ajá ¿Saben qué significa tener ojos que todo lo ven? Esto, amigos míos La obra maestra de la gran Ningguang Que une el cielo y la tierra Interesante Imaginen mirar hacia abajo desde la cubierta del palacio En un día con el clima despejado Admiren las gloriosas vistas del Liyue Que se extiende a lo largo y ancho de la tierra ¿Y esta quién es? Cuando Ningguang reflexiona sobre asuntos importantes Pues voy a dejar que se escuche el doblaje Me gusta mucho como han hecho esto ¿Y eso es para que se escuche el oído? ¡Es una gran parte de los que se escuche los otros Cuando tuve un espacio de las que lo rompió en el camino También leotras de la granja Y de nuevo Eslecimo que los grátis Y de nuevo Algo Que la cara Lo que es De nuevo No, 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 no. Parece que hay una parte que no está traducida por algún motivo que conozco Muy bien Pero de verdad hay un palacio flotante Estos no son más que unos losos de papel Y sin embargo, sirven de guía para las decisiones de Ningvan Dale Subalol Hagala al uno o dos pedazos Te dala un fragmento de su sabiduría Lo suficiente como para estar un paso o dos por delante de tus compañeros Pero si no sabes lo que significan Si no tienes el documento completo O el panel completo de documentos Poco vas a aprender, eh Ningvan, el Equilibrio Celestial Últimamente escucho mucho ese nombre Bueno, hacía tiempo que no lo escuchábamos tanto, eh Todo el mundo habla de ella en Liyue Los Fatui la odian Es posible que esté ocultando la exubia Y la vimos en el rito del descenso Me pregunto qué clase de persona será Por fin te encuentro Persona que regresa del Desfriarero Huéyun ¿Será Ningvan? ¿Quién anda ahí? No, tiene que ser la que se ha visto antes en... En un borde de un edificio, ¿no? ¡Paimon, corre! Esperen No soy del Ejército de las Mil Rocas Ni tampoco vengo a reclamarles ningún botín ¿Quién es? Soy una emisaria de las Siete Estrellas de Liyue Mi nombre es Gan Yu La secretaria del pabellón Liyue Ai Vine hasta aquí específicamente para verlos ¿Una emisaria? Para ser exactos Soy la secretaria corporativa de las Siete Estrellas Pero ahora mismo vengo en calidad de emisaria especial De la señorita Ningvan Interesante ¿Eres una enviada de Ningvan? Justamente estábamos hablando de ella ¿Qué casualidad, no? Mis disculpas ¿Ustedes que han regresado del Desfriarero Huéyun? Ahora mismo estoy muy ocupada Y no puedo extenderles mi cortesía por completo Pero les traigo una carta de la mismísima Ningvan Que les hace una invitación en calidad de equilibrio celestial de las Siete Estrellas Interesante Vamos a ver el palacio flotante Les invita a ese mismo palacio sobre el cielo ¡Espectacular! ¿Una carta de invitación, dices? Sí Ningvan dijo esto exactamente Invita a Spins a que venga Y ya estaría Quiero conocerlo Cuando estemos en la cámara de Hatter Cortaré con él cada uno de estos hilos oscuros entreatados Interesante Capítulo 1, actos completado Y así desapareció la emisaria que se hacía llamar Ganyu Ganyu, perdón Pero hemos recibido una invitación de las Siete Estrellas del I.U.E. Paimon todavía no lo puede creer Spins, nos encontraremos con personas que tienen mucho dinero Tenemos que comportarnos excedentemente frente a ellos ¿Estás tramando algo otra vez? Ciertamente, una invitación a visitar la cámara de Hatter Es un honor muy poco común Sea mejor que vayan ahora mismo Pero no olviden el rito del ascenso Una vez que hayan concluido sus asuntos en la cámara de Hatter Encuéntense conmigo en el pantano de I.U.A. ¡Hay que ir a buscar más cosas, Zong Li! ¡No me digas! No te preocupes, no lo olvidaremos Nos vemos en el pantano de I.U.A. Vale Mira, puedo liberar una constelación al viajero Eh, un momento Tengo una misión, ¿verdad? ¡Ah, aquí no hay más misiones! Hostia, esto es como si hubiesen dejado a mitad de hacer, ¿no? O sea, no tengo ninguna misión principal Eh, es un poco como repentino, ¿no? Lo podrían haber cerrado con la historia del cuentacuentos Y haberlo dejado como un continuada ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me ha quedado un poco como que tengo que ir a un sitio Pero no me dicen a dónde Y es un poco extraño esto Bueno, pues nada Me quedaban exactamente 10 minutos de vídeo Para haber acabado toda la historia principal del juego ¿Qué se le va a hacer? Pues lo que vamos a hacer Es ir a hacer alguna misión secundaria O algo de eso Para acabar el vídeo Porque si no A ver, ¿qué me dice la señorita Lan? Oh, estás aquí Veo que has tenido muchas aventuras últimamente Da la casualidad De que tengo algunos asuntos pendientes Que requieren un aventurero experimentado Para resolverlos Si estás interesado Ve a buscar a Tian Tian Leer el legado La tarea de distribuir los encargos ¿A ti no te interesa? ¿A mí? No ha surgido nada que me interese hasta ahora Y en un momento como este El gremio de aventureros Necesita a alguien que cubra la retaguardia Muy bien Si quieres encargarte de esta tarea Ve a buscar a Tian Tian En algún momento tiene que crecer Vale Pero todo esto aquí son misiones secundarias Que normalmente son bastante Suelen ser bastante ¿Cómo diría? Chorras Suelen ser del tipo Lleva un objeto a tal sitio Elimina los campamentos en tal lugar Creo que mejor vamos a ir a hacer Esta de aquí Busca a Lisa en la biblioteca Lisa, la bibliotecaria Parece estar molesta por su trabajo Porque esta la tengo desde hace un montón Y aún no la he hecho Y tengo un poco de curiosidad De conocer un poco más el personaje de Lisa Así que vamos a ir para allá Aprovechando que tengo teletransporte Justo encima Y a ver ¿Qué nos cuenta Lisa? Bien Estamos ya aquí Me lo voy a matar Casi Casi pero no Ya que estoy Voy a curar a Amber Porque la tengo un poco Herida Pues ahora nos queda esperar Hasta que saquen más capítulos de historia Que vendrán con la 1.1 Busca a Lisa En la biblioteca Pero bueno De mientras tenemos Las misiones legendarias Que bloqueamos En el rango de aventura 32 Tenemos misiones diarias Tenemos opcionales Tenemos un montón De libros En la biblioteca Como mola A saquear De libros La biblioteca Todo esto Me lo tengo que leer En algún momento Madre de Dios Pero aquí no hay libros Para coger ni nada Otro libro Por aquí A ver Otro libro Por aquí Bueno pues ya estaría ¿No? Vamos a saquear La biblioteca De esta señora Eh Reglas de la biblioteca Reglamento de la biblioteca Séptima edición He escrito muchos Reglamentos de la biblioteca Pero ninguno Ha servido de mucho En esta edición He eliminado Todas las reglas Innecesarias Sin embargo Todos los usuarios De la biblioteca Deben recordar Las siguientes normas Uno Guardar silencio En la biblioteca Dos No dañar los libros Tres Devolver a tiempo Los libros prestados Todos sabemos Que les pasa A los que rompen Esta regla ¿Verdad? No hace falta Que entre en detalles Eso es todo Espero que todos Sigamos las reglas Y podamos disfrutar De la biblioteca Interesante Me pregunto Si habrá una misión De recoger Todos los libros Que hay perdidos Por el mundo Y traerlos Hasta la biblioteca Hombre Tendría cierto sentido ¿No? Madre de Dios Voy a recoger Todos los libros Que hay O sea Yo no me rayo Igual aquí están Todos los libros Del juego Para que puedas Recogerlos Y leértelos Uno detrás del otro Ah mira Aquí está Ella más Esta es la que está Estudiando el idioma De los silicules Hay una misión Secundaria O una serie De misiones secundarias Que son con ella Curioso ¿Aquí hay algo? No Está hablando En Illicurl Si os fijáis Yo estaba viendo Un ruido extraño Y era ella Hablando en Illicurl Interesante No me queda nada más Creo Estoy aquí Y aquí me queda otro Creo que ya está Creo que se ha quedado Ya toda la biblioteca Así que vamos a hablar Con Lisa Queda un libro Que está al lado suya A ver si puedo recogerlo Antes de hablar con ella Pues no Si estás tomando Un libro prestado Escríbelo en el registro Actualmente No estamos prestando Ningún libro De la sección restringida Ah Eres tú Cariño Eh ¿Cómo? Qué bueno verte Más refrescante Que una taza de té Bien cargado por la tarde Bueno el té Refrescante Refrescante No es amiga Deberías estar trabajando ¿No? Te ves un poco distraída Sinceramente Aparte de Jin ¿Quién se toma su trabajo En serio por aquí? Oye Hay gente que sigue trabajando Está duro Entonces ¿Hay algo en lo que les pueda ayudar? O vienen solamente a verme Realmente no estoy buscando Nada en específico ¿Nada en específico? Entonces Debes haber venido a verme A ver Tenía una misión Está bien No voy a molestarte más Señorita bibliotecaria ¿Tiene algún libro Que nos recomiende? A ver Me acabo de llevar media biblioteca ¿Libros que recomiende? Lamentablemente Todo lo que recomendaría leer En esta Digo Está en la sección restringida Pero actualmente No prestamos esos libros ¿Por qué? Suena muy peligroso Oh Cierto ¿Te interese Consultar la guía de viaje de Teiba? Pues la verdad es que no Porque ya he descubierto todo Me faltan sitios por conocer Ahora que lo pienso Porque están bloqueados Básicamente Creo que sería muy útil Para ustedes Ya que son viajeros Oh Podría ser útil Y es que podríamos Echarle un vistazo Supongo que podría Buscar una copia De la lista ¿No es el trabajo de Lisa? ¿Qué quiere decir Con podría? Por los siete Es una verdadera pena Alguien tuvo prestado el libro Y no lo ha devuelto a tiempo Ahora que lo pienso Hay otros libros atrasados ¿Cómo me gustaría Que la gente los devolviera? Hombre A ver Si no haces tu trabajo Que es ir a buscar a esa gente Y decirles que os devuelva Pues ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Guau! Es imaginación de Paimono El aire se siente mucho más Electrificado Tengo la piel de gallina Es un verdadero dolor de cabeza Voy a traer esos libros atrasados de vuelta Y me ha tocado hacerlo a mí Si de verdad Si de verdad Quien noté esa copia De la guía de viajete Y va a dar tiempo Será mejor que vengan conmigo Lisa me está dando un poco de miedo Será mejor que contestes rápido ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Voy, voy Eres un encanto Veamos Primero podemos ir a La tienda de recuerdos Se llama Viento y Gloria Nos vemos allí en breve Hombre Por fin va a hacer su trabajo Que es recuperar los libros De los morosos Vale El ebrio y el lobo Ah, porque he conseguido Todos los libros de cuentos De un borracho ¿No? Tiene pinta Segunda toda la colección De cuentos de un borracho Correcto ¡Uh! Aquí hay varios Varias colecciones Que no tengo enteras ¿Eh? Voy a tener que intentar conseguirlas Let's go Me da sensación De que esta aventura Va a ser más conversacional Que otra cosa Pero bueno No está mal Como digo Es para conocer un poco más Al personaje de Lisa Que por lo que estoy viendo Es bastante descuidada En su trabajo Adelante Y como no Seguro que el libro Que me interesaría a mí Lo vamos a ir a buscar El último de todos ¿Sabes? A ver Sphinx ¿Estás aquí? ¿Les parece si comenzamos? Marjorie Con respecto al libro Que tomaste prestado Hola Marjorie ¿De qué nuevos productos Interesantes Tienes a la venta? Lisa ¿No hemos venido A recuperar un libro? ¿Por qué te sorprendes? Hoy es un día especial Normal Es que quiera un recuerdo Para no olvidarlo ¿Qué del libro Sin devolverle En la biblioteca? Ya que vinimos hasta aquí ¿Por qué no ponemos Nuestro asunto oficial De lado por un momento? Bueno, bueno Esta señora Es muy poco profesional ¿Eh? Trabajar todo el tiempo Sin divertirse Hace que la vida Sea terriblemente aburrida Pero si no estás Trabajando nada ¿Hemos salido A buscar los libros Que estabas vagueando En la biblioteca Compañera? Bueno Si buscas un recuerdo Estás en el lugar correcto Estoy segura De que encontrarás Algo de tu agrado Lisa ¿O podrías dejar Que tu nuevo amigo Elija algo para ti? Para que sea un verdadero recuerdo ¿No crees? Espectacular Sí, sí Que si se escoja Bueno Venga ¿Qué tal el libro Ese que tienes que devolver? Eche un vistazo Seguramente habrá algo Que te gustará Te dije un regalo Para Lisa Shorts bombachos Pergamino viejo Y rasgado Interrogante Interrogante Quizá más tarde A ver Es bibliotecaria Pero no creo yo Que le guste Un pergamino viejo Y rasgado Y los Shorts bombachos Tampoco me parece Un regalo muy allá Es que un pergamino Viejo Y rasgado Es que Le voy a dar el pergamino Es que es muy cutre Tío Pero por Dios Que regalo Más cutrecillos Tiene El tercer interrogante Nunca falla Ah vale El tercer interrogante Simplemente es para decir No tengo ni puñetera idea Que coger Vale El pergamino Esta es una reliquia Histórica Recuperada De unas ruinas Fue un miembro Del gremio De aventureros Claro que está Un poco desgastado Pero la pintura Debe tener Más de mil años Aunque yo no lo entiendo Muy bien ¿Le gustará esto? Vaya Este es uno De los tres Pergaminos perdidos Que componen La investigación Sobre el viento De la frontera norte ¿Qué hace aquí? Interesante ¿Estás asegurado De que quieres De que el pergamino Viejo y rasgado? Después de confirmar No puedas cambiar Tu elección Sí Por los siete Claramente Reconoces un tesoro Cuando lo ves Esta es una obra De importancia Sin igual Para comprender Los poderes elementales De los pueblos antiguos Lo atesoraré Para siempre Es que los pantalones bombachos Perdonadme Que lo diga Pero no le pegaban mucho ¿No? Oh Que tardes ya Marjorie Una última cosa Sobre el libro La leyenda de Vanessa Oh También es Manática de la galante Señorita Vanessa ¿Por qué no lo dijiste antes? Tengo todo tipo Artículos que podría Recomendarte El libro Por ejemplo Este pendiente De diente de león Con el nombre De Vanessa grabado En el pasado Fue una medalla Otorgada a un caballero Por la misma Señorita Vanessa Seguro que no es un timo Se refiere Al libro Que tomaste prestado Oh Perdonen Me emocioné mucho Cuando mencionasteis A Vanessa No sabía que ese libro Estaba atrasado Aunque lo llevo Conmigo a todas partes Madre mía Ya era como suyo No sé cómo No lo recordé Tan pronto Como los vi Aquí tienen Lo típico ¿No? Me había despistado Ay No me acordaba Se me pasó Bueno Te lo perdono Porque se ve Que eres una gran admiradora De la señorita Vanessa Pero por favor Sé más puntual La próxima vez Sí Lisa No me atrasaré Lisa Vamos a buscar El próximo libro No devuelto ¿Dónde es? Madre mía La del puesto de comidas Bienvenido al buen cazador Misa para dos Tres Oh Mis disculpas Por favor Tiense donde quieran Y llámenme Cuando sepan lo que quieren Entonces comeremos primero Y hablaremos el libro después Paimon siempre pensando Con el estómago Por supuesto Este es el trabajo Le he quitado una de las ganas De comer ¿No te parece? Maravilloso Tan malista el trabajo Vuestra señora Nos está aquí Engatusando Una engatusadora Maestra ¿Por qué no nos pides algo Esvin? Tengo mucha curiosidad Por saber cuáles son tus gustos Elige un plato Que le guste a Lisa Pirita de la barbacoa Pollo ahumado del norte Tiene pinta De que el pirita de la barbacoa Le gusta El plato es tira El buen cazador Si es lo que quieres No me importa probarlo No la he emocionado mucho A ver Si digo Pollo ahumado del norte Es ese tipo de comida Que encontrarías En una taberna Tiene un sabor Extremadamente fuerte Así que a los clientes Les gusta Porque de verdad Pueden saborearlo Venga va El pollo Terminaste de pedir Siéntate aquí Comamos juntos Espera Voy a convertirme En el personaje No vaya a ser que Ay Ay Después de una agradable comida Qué aroma tan potente Es casi sofocante Nunca pensé Que alguien de tu edad Pediría un plato como este Bueno Ya empezamos Siempre le consideré Un niño tierno Ahora no estoy tan segura No te hagas ideas Equivocadas señora Ah Paimon comió hasta reventar Nos queda poco tiempo Supongo que debería Continuar con esta cosa Horrible Y amada trabajo Hablemos con Sara Sobre su libro De la biblioteca Me pregunto Si estas elecciones Tendrán algo De influencia En el futuro De interacción Con el personaje ¿Sabéis? En futuras misiones Lo dudo Pero bueno ¿Quieren pedir algo más? No gracias Estamos llenos Pero me temo Que debo preguntarte Sobre la princesa Pechuga de jabalí Pechuga de jabalí Pechuga de jabalí Lo siento Crefiro quitamos del menú Se refiere al libro Que tomaste prestado Por supuesto Y que directamente al restaurante Después de pedirlo prestado Y estaba tan ocupada Del trabajo Que lo olvidé Por completo Típica excusa Lo siento mucho Lisa Lo llevaré a la biblioteca Yo misma Tan pronto como termine La jornada Dámelo ya Y así acabamos Está bien entonces Pero no olvides Esta vez Sphinx A nuestra parada Venga ¿Ahora dónde? Bueno A comprar flores No me fastidies Hola ¿Qué tal compañera? Esta es nuestra Última parada de hoy Bienvenidos Las parejas Son nuestra especialidad Díganme ¿Qué desean Y si Y se los puedo volver? Veamos ¿En qué libro Aparecía la frase Una cita sin flores Es una cita sin romance? ¿Porque será Le gustarían unas flores A Rita Lisa? Venga va Vaya De la casualidad De que sí cariño Es un poco perturbadora Esta señora ¿Flores para Lisa? ¿Qué le gustaría pedir? Un tipo de flor Que le guste Diente de león Flor de neblina Esto suena más misterioso Que un diente de león común ¿Sabéis? ¿Flores de neblina? Están ahí en la esquina Pero no las toques Con las manos descubiertas Se te congelarán ¿Estás seguro De que eso es lo que quieres? ¿Qué lección tan inusual? Es solo que Lisa Usa bastante Sus poderes electro Las cosas Podían poder ser Un poco peligrosas ¿Estás seguro Que quieres elegir La flor de neblina? Después Vale Igual no es la mejor idea Igual no es la mejor idea Ciertamente Los dientes de león Son uno de nuestros clásicos Y uno de los favoritos personales De la señorita Flora La dueña de la tienda Sé lo que estás pensando La mayoría de las floristerías No venden dientes de león Porque son difíciles de cuidar Quizás a la señorita Flora Le gusta la sensación De flotar por el viento Como un diente de león Ahora que lo pienso Esa es justo la impresión Que tiene la gente De la señorita Flora Pero esto está hablando Mucho de Flora Pero es cierto Que es crío Y como la otra Tiene poder electro Igual hacemos ahí Una reacción elemental Petardeante Así que vamos a darle El diente de león ¿Dientes de león? ¿Realmente venden Dientes de león? Tiene un aroma refrescante Parecido a la fragancia De gin Gracias Hombre a ver Anemo a tope Bien Es hora de volver al trabajo Dona ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿De vuelta al trabajo? Mi trabajo Es vender flores Una vez más Vemos una total falta De respeto Por la literatura Hace falta Meter más respeto A la gente Por los libros De este pueblo La princesa de las nieves Y los siete enanos ¿Te suena? No será esto Una versión de Blanca Nieves Y los siete enanitos ¿No? Sí, bueno Lo que sucedió Fue que Oh no ¿Qué voy a hacer? A ver ¿Qué pasa? Es que Perdí el libro Buenísima Te va a caer un rapapolvo Hace tiempo Me di cuenta Que pronto Tenía que volver El libro Y me preparé Para llevarlo A la biblioteca Pero no pude Encontrarlo En ningún lado Lo busqué por días Pero nada Es como si alguien Lo hubiera robado Debería estar En mi mesita de noche Justo donde lo dejé Oh oh Lisa enloquecerá Si te escucha Pues está aquí al lado Escuche eso Te va a freír Paimon Bueno Si realmente fue robado Dona no ha hecho nada malo La culpa es el ladrón de libros Ahora tendremos que buscar al ladrón No me digas Si su castigo será tres No Diez veces Lo que robó Tal y como dije Perdió los estribos Como encontramos Un libro perdido Oh no te preocupes por eso Mientras está cargando La biblioteca Ni un solo libro Desaparecerá para siempre Puse un marcador elemental Único en cada libro Nuestra ladrón Habrá dejado un montón De pistas Que podemos seguir Cuando comenzó Lisa a tomarse Su trabajo Tan en serio Pensé que era Una completa holgazana Pues yo también lo pensaba La verdad Cariño Escuché que tu sensibilidad Elemental es muy fuerte ¿Podrías echarme una mano? Sensi Sensibili Oh Paimon entiende A que te refieres Spins Usa tu misión elemental Para buscar pistas Maravilloso Vamos allá Ah Una pista por aquí A juzgar por estas marcas Es muy probable Es muy probable Que haya sido robado Bueno Vale Entonces no fue culpa De la señorita Donna ¿Será la hermana Que se lo ha llevado? No es un libro De la zona restringida De la biblioteca ¿Por qué se lo robarían? Sea la hermana Quien lo hiciera Tiene una clara obsesión Por este libro ¿Qué hacemos ahora? Aunque las marcas elementales Apenas son visibles Es evidente que el ladrón Se ha llevado el libro Fuera de la ciudad Spins Tú también puedes verlo ¿Cierto cariño? Sigue las marcas Y veamos a dónde nos llevan Es la hermana Es la hermana Pero vamos 100% eh Garantizado Vale Me gustaría Cuando pones la visión Sé que hace más tiempo Porque es como muy breve Y para echar un vistazo A veces es un poco Peliagudo Vale Hay una marca justo ahí Esta marca elemental Es fuerte Pero al parecer El ladrón de libros Se quedó aquí Muy poco tiempo Hay más marcas por allá Sigamos buscando Hasta que no lleguemos A la zona No hace falta Que le dé A la visión elemental Yo creo que es la hermana Que se ha llevado el libro Para leerlo Porque le gusta mucho O lo que sea Y no ha dicho nada Y después la otra Se piensa que se la han robado Vale Treno montañoso Treno montañoso Voy a coger estas flores Que hay por aquí Porque estas son especialidades De monstack Y me hacen falta Así que Ay Vale Por aquí no parece Que haya nada Vale Si me quedo quieto Se queda La visión Puesta más tiempo Acabo de ver Se quita cuando te mueves Interesante No me había fijado En ese detalle Hasta ahora Buah A ver si encuentro Donde estás En la siguiente marca Ahí está Bueno Vamos a eliminar Por aquí Otro menos Es más lejos de lo que pensé Nuestro pequeño ladrón Es todo un explorador Y si es muy cobard Y hasta le buggeado En su casa Vamos para allá Vale Pues por aquí Debería de estar El siguiente rastro Pero eso no está muy grande Está cerca De los Illiculls No creo ¿No? Voy a recoger esto Ya que estoy aquí Vamos a ver Si está encima De esta roca O algo Desde aquí Debería poderlo ver En verdad Está justo ahí Estaba justo aquí Al lado mío Y no lo veía Debe estar aquí cerca Puedes detectar magia Usando tu visión elemental Sigue el flujo de magia Para encontrar el libro Vale Uh Parece que va por aquí La magia Sigue yendo Para acá A ser vía Hacia aquí Ajá Punto de transporte Desbloqueado Que puñetas De verdad ¿Hay alguien que Viva en las ruinas? La gente de Mondstadt De verdad Tiene hábitos Muy extraños No juzgues tan ligera Los hábitos hogareños De los ciudadanos De Mondstadt Es mucho más probable Que sea obra De arbolotadores Poco amigables La orden del abismo Me leíste el pensamiento Pero para aquí Van a querer un libro Es más probable Que sea la orden del abismo Después de todo De alguna forma Pueden escabullirse Como fantasmas Además La entrada Tiene un sello elemental Parece ser el resultado De la magia De un mago del abismo ¿Un sello? ¿Cómo lo rompemos? Que es que tome mucho tiempo No se preocupen Si creen que Con un siempre truco De magia Pueden detenerme Piénsenlo dos veces ¿Cómo? Lo va a romper Con su poder eléctrico Maravilloso Pues entonces No es la hermana Como yo pensaba Pero ¿Por qué querían Ese libro? No tiene sentido ¿No? Vamos ¡Guau! Así que esta es Esta es Lisa en acción Maravilloso Entra a escondite Del ladrón de libros Pero Pues que iban Los magos del abismo A robar un libro Común y corriente No acabo de entender Vamos a poner a Lisa En el equipo Y vamos a ir con este equipo Eso es lo único que no me cuadra Que los magos del abismo Necesitan ese libro Para algo Este sitio es más grande De lo que imaginaba De verdad Temos que ir hasta el fondo O hasta encontrar el libro Si pides un libro prestado Tienes que devolverlo No hay excepción que valga Pero Ha sido un ladrón No Técnicamente Este es el que Que sea que está aquí No es el que lo ha pedido prestado ¿Sabes lo que te quiero decir Lisa? Vale Vamos a coger este cofre Es importante ir mirando siempre Que no haya salas Y cofres escondidos alrededor Vale Parece que hay que ir pasando Entre las corrientes Lo cual puede ser Ligeramente Peliagudo Me han deslizado Me han deslizado hacia el lado Pero no pasa ni media Hay un cofre ahí Así que vamos a ir a recogerlo Y rompamos todo esto Por si acaso Hay cosas como carne Y demás Si esto va hacia la izquierda Voy a echarme a la derecha Para que no me empuje demasiado ¿Había un láser ahí Y lo he pulsado? ¿O me lo ha parecido a mí? Mira Vamos a saco He pasado por los pelos Vale Atacar las anclas Con el electro sensor Para recargarlas Y desbloquear las trampas Vale Antes de eso voy a Mirar este cofre Tengo a Lisa Hecha casi Casi muertecita Vale Ya se ha activado Maravilloso Aquí hay más sitios Donde hay que darle Con electro Perfecto Más sitios Para electro Mira Mola que hay Estos puzzlecitos De ir dando Con un elemento Para que se desbloqueen Las puertas Y demás Vale Vale Esto es un trabajo Para Lisa ¿No? Yo creo que esta misión Está hecha Para que Puedes al personaje Para el de Perfecto Perfecto Vamos Vamos para allá Y a ver Que se cuece En esta zona Vale Más enemigos de agua Así que Electro Para todos Vale Vale Uno menos Dos menos Y tres menos Maravilloso Pues Pues me doy Que subí Alisa La subí Porque hace Buen daño Electro Y Beidou Digamos Que es más Tanque Y esta es más Para atacar Así que Me viene bien Además que tenga Rango Es buena idea Porque solamente Tengo tres personajes A rango Una de ellas Es curandera Y no la uso mucho Para luchar Sinceramente Vale Uno menos Hay que eliminar A esa gentuza A volar Todo el mundo Pero si pongo Por aquí esto Y por aquí esto Irá congelando A toda la gentuza Y ni tan mal Si esto sale Del nivel 41 Ya Cuidadito Desafío Completado Última prueba Bueno Un mago de hielo Pues a darle Zumbada Con el fuego Ah mierda Que me congela Pero bueno Eh Y lo he tirado al suelo Justamente Donde se transportaba Al lado de la esfera Y lo he tirado al suelo Espectacular Ay Me está tirando rayos elécticos El cabrito este Maravilloso Maravilloso Perfecto ¿Cómo llegaron hasta aquí? Era el escondite Perfecto ¿O sea que realmente un mago El abismo ha robado un libro? Pero este tío está malito No me interesa Donde se escondan Los magos del abismo Solo quería mi libro de vuelta Dime ¿Cómo tienes tiempo para ocultar tu guarida y desayarla? Pero no puedes devolver un libro a tiempo ¿A qué se debe? ¿Qué falta de respeto al trabajo de otros? ¿Sólo quieren El libro? No pensé que en Monstad Hubiera gente que comprendiera el secreto de este libro ¿Quién demonios eres? Una bibliotecaría de Monstad Aunque creo que a estas alturas es demasiado obvio Devuelve el libro Es mi última advertencia Así que no piensas revelar tu verdadera identidad ¿Cómo? En ese caso Me temo que no puedo devolverles el libro Ya que contiene el secreto ¡Uy, uy, uy! Se está cabreando Espera ¿Qué estás haciendo? Es demasiado poder elemental ¿Qué es lo que se hace? ¿El mago del abismo pierde conocimiento por la descarga eléctrica? ¡Qué fuerte! Unos chicos malos que no hacen lo que les dicen merecen un pequeño castigo No sé siquiera lo dejaste terminar de hablar A eso me refiero cuando digo que es un trabajo engorroso Ahora tenemos que encontrar ese libro Tiene que estar por aquí A ver, básicamente seguimos el rastro elemental y ya está Tampoco tiene mucho aquel ¡Buah! Interesante Es la princesa de las nieves y los seis enanos Recuerdo el nombre Debe ser este libro Ese es Afortunadamente está intacto De lo contrario De lo contrario ¿Algún castigo peor? Hombre, claro que lo hay, Paimon Podría haberlo hecho beber alguna de mis pociones ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! Paimon parece un poco intrigada, ¿eh? Pero bueno Este es uno de los libros de la zona restringida Así que cualquiera puede pedirlo prestado Excepto por la marca que hice No hay fluctuaciones elementales anormales Es cierto Se ve como un libro de cuento de hadas común y corriente Todo esto me parece muy misterioso Como bibliotecaria Hasta aquí concluyen mis responsabilidades Si tienes tanta curiosidad por este libro ¿Por qué no lo pides prestado? ¿Cuándo tengo que devolverlo? Para ti no hay fecha de devolución En lugar de registrarte como usuario Te registraré como administrador de la biblioteca ¡Buah! Los hacks Son los beneficios de ser un ciudadano de fiar ¿Beneficios? A mí me parece más una manera de evitar responsabilidades Efectivamente Y de cargármelas a mí Porque como administrador de la biblioteca También tengo que asegurarme Que la gente devuelva los libros a tiempo Muy bien ¿Perdón? ¿Tienes alguna queja sobre mi forma de trabajar? Atesorar este libro con mi propia vida Bien Es una persona razonable Como me gustaría que trabajaras a mi lado Mi trabajo por hoy ha terminado Con su permiso me retiro No olvides pasar por la biblioteca Para registrarte Maravilloso O sea que hemos terminado ya esta misión Voy a comprobarlo Porque no estoy seguro No, tengo que ir a hablar con Lisa de nuevo Vale Pues vámonos de aquí Y vamos a ir a hablar con ella Para terminar la misión Curioso Tienes que leerme ese libro Porque a lo mejor es algo ahí Importante Algún pequeño Adelanto de Por donde va a ir la trama Y la historia A partir de ahora ¿Por qué he dejado de seguir la misión? Pues no tengo ni idea Quería hacerte de transporte Y se me ha marcado la misión Y ha quitado el marcador de seguir Muy bien Vale, vamos para allá Let's go Vale, justo aquí A hablar con la bibliotecaria Oh, han vuelto Ya registré como administradores De la biblioteca Gracias, señorita Lisa Creo que estamos olvidando algo La guía de viaje de Teivad Ese libro que está en el estante allá No es la guía de viaje de Teivad Qué casualidad Y hay muchos ejemplares En realidad nos ha engañado Para que la ayudásemos De hecho La guía de viaje de Teivad Es una revista periódica No forma parte de la colección Formal de la biblioteca Tomen una copia Consíguenlo como una recompensa Por ser los ayudantes de Lisa El día de hoy Su compañía hizo que mi trabajo Fuera un poco menos tedioso De lo normal Sí Y pudo también Relajarse un poquito Y dejar el trabajo de lado Aquí el viaje de Teivad Solo era un señor Para hacernos trabajar No pensé que algo tan rutinal Que nos llevaría tan lejos De la ciudad Y mucho menos A unas ruinas subterráneas Como compensación Por las molestias Llévense estos recuerdos Vaya Ni se ha comprado Algunos recuerdos Para nosotros Pensaba dártelos En nuestra próxima cita Pero No discutiremos Que haremos la próxima vez Cuando llegue el momento Espero que estés Tan impaciente como yo Ay Esta señora Siempre tiene sueño La pereza personificada Perfecto Mención completada Hostia Me han dado Bastante experiencia De aventura Mil años de soledad Guía de viaje De Teivad Monstad Pues ahora En teoría En el inventario Tengo que tener Una cantidad de libros Bastante burra Míralo Dios santo No tengo lectura aquí Ni nada La princesa jabalí Más que un simple perro El zorro El mar de Andelion Que es súper largo Por cierto Tiene 11 tomos Por ahora que yo vea No sé por qué La melancolía de veras Sale desordenado Pero bueno Antologías de balada Silicul Del corazón de agua clara Aquí hay un montazo De chicha para leer La cosa es que Hay colecciones Que no tengo completas Así que iré leyendo Conforme vaya completando Las colecciones Porque si no Esto es un poco locura Las costumbres De los Silicul Esto también puede ser Interesante de leer Cuando tenga todo Recopilado Esta aquí la de cuentos De un borracho En teoría la tengo completa Así que esta ya me la voy a poder leer Cuando quiera Tengo una curiosidad ¿Son muy largos? No, no son muy largos A menos estos No, son bastante breves Los relatos Así que esto Para coger en un ratito Y leérselo No está mal Que por cierto Ahora que lo pienso Tengo para Meter una constelación Nueva al personaje Creo, ¿no? ¿No? No me han dado No me han dado Para meter constelaciones Ah, pero es antes Cuando eres geo Vale, vale Me tengo que cambiar a geo Para poderla poner Ahora lo he pillado En fin, pues nada chicos Vamos a dejar por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado El viaje de bibliotecarios Aventureros Y nada Espero veros a todos En el siguiente El próximo episodio Que voy a hacer Va a ser Uh, mira Tengo aquí otra misión Haremos la del héroe oscuro La siguiente Y después les haremos La de El ratón de biblioteca Espadachín Así que Vamos a ir haciendo Un poquito Por orden Las misiones estas especiales En fin, lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Adiós